Bueno, dale, ahí está. Hola, tío Luis, estoy acá haciendo, estoy pintando y haciendo mi tarea. Empecé primero y tengo tarea. Y hoy es un día especial, ¿no? Sí, un día especial porque es tu cumpleaños. Que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, tío Luis, que lo cumpla, feliz. ¡Bien! Y también es el cumpleaños de unos compañeritos que tengo en la escuela, que va uno a mi burbuja y otro a otra burbuja, que es tu hermanito, Mateo y Sino. ¿Mateo y Sino? Sí, y es el cumpleaños, el mismo día que vos. Y tienen cinco años cada uno y van a cumplir seis. Y el tío dice, ¿cuántos años tendrá? ¿Qué? ¿Es lo que tenga seis? No, no es pequeño para tener tan poquitos años. Es viejo ya el tío dice. Yo también tengo seis. Van a cumplir seis los meses. Para mí que el tío Guille es muy viejo. Muy, muy viejo. No, 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 no. Por cierto, ya terminé mi tarea. ¿Ya terminaste? Las hojas son blancas, pero la estrella y el corazón hay que pintarlo. Bueno. La estrella y el amarillo y el corazón rojo y la estrella amarilla. Bueno, mi amor, dale. Entonces ya le mando el video este al tío Guille. Ahí voy, espérame un momentito. No, 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 no.